Presta atención porque a partir del 19 de noviembre se incrementarán en 50 céntimos las tarifas de los peajes a cargo de la concesionaria Ruta de Lima para los vehículos livianos y de carga pesada. La gerenta Gisela Benavente señaló que este ligero aumento será en la Panamericana Norte cuyo tramo comprende desde el óvalo de Abish hasta el intercambio vial de Ancón y en la Panamericana Sur que abarca desde el trébol de Javier Prado hasta el puente de Pucuzana. El dinero recaudado está destinado a las obligaciones que tiene el municipio de Lima con el contrato de concesión.